Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este video sobre Nietzsche A. Mi nombre es Luis Escobar. La idea de este video es tratar de motivarlos a que cuando trabajen con modelos de nicho ecológico no se enfoquen solo en el espacio geográfico, sino analicen sus datos y sus modelos finales en un espacio ambiental. Este es el website, este link de aquí, que pueden visitar para encontrar más información sobre el programa. Yo les voy a dar una breve explicación de cómo instalarlo, cómo empezar a usarlo, pero aquí hay más ejemplos, hay datos, hay presentaciones y hay instrucciones de cómo utilizarlo para algunos casos de estudio. Si ustedes tienen Windows 7, está súper fácil, solo tienen que descargar el programa y le dan aceptar y ya va a estar instalado sin mayor problema. ¿Por qué Nietzsche A fue diseñado para Windows 7? Cuando hubo el cambio para Windows 10, fue que ya hubo este problema de instalación, algunos problemas de instalación. Bueno, yo les voy a dar algunos pasos para cómo instalarlo enfocado en los problemas más comunes que se encuentran. Primero, hay que tener un computador. Y digo esto porque recibimos algunas preguntas de algunos investigadores queriendo usar Nietzsche A y muchas veces dicen, hola, no puedo hacer ese paso porque no tengo permisos de administrador. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, básicamente tienes que realmente poder hacer algunos cambios en tu computador, saber usar tu computador, porque hay algunas cosas en donde ya es un poquito para nosotros ayudarlos. Muchos sí tienen problemas para instalarlo y no tienen dominio total del computador. Segundo paso súper importante, hay que desinstalar Java. Después hay que instalar Java y hay que instalar R también. Después hay que descargar Nietzsche A, hay que instalar Nietzsche A y hay que conectar a Nietzsche A con R porque hay algunos problemas para que Nietzsche A encuentre la librería donde R está guardado. Bueno, primero vamos a desinstalar Java, ese es el primer paso. Yo tengo Windows 10 aquí en un ejemplo, entonces yo voy aquí a Cortana, escribo Add or Remove Programs. Ustedes pueden poner agregar o quitar programas. Les sale aquí la primera opción, esa es. Entonces después les va a abrir esta ventana. Ustedes escriben Java para que les salgan todos los Javas que hay. Lo seleccionan, clic derecho creo que es y desinstalar y desinstalan todo, todos los Javas que tengan para afuera. Entonces no se preocupen de eso, vamos a instalar otro que hace lo que de pronto el Java que ustedes están usando hace, hace eso y más. Después de que desinstalaron Java, no hay que necesiten reinstalar el computador o lo pueden hacer hasta el final. Pero vamos a instalar el Java nuevamente y para eso necesitamos que ir otra vez a la página de Nietzsche A. y donde quiero que vayan es específicamente esta pestaña de aquí, en donde dice cómo instalar instrucciones para instalar en Windows. Van a leer las instrucciones, que eso es muy importante. Nos tardamos un montón escribiendo las instrucciones, pero aquí el paso crítico es que vayan a descargar el Java a este link que está aquí, porque ahí está específicamente el Java que ustedes necesitan. Y si empiezan a buscarlo por otro lado, pueden tener algunas complicaciones. Entonces solo hacen clic ahí, va a empezar a descargarlo automáticamente y cuando lo haya descargado, pues lo de siempre. Le dan clic, aceptar, aceptar, aceptar y listo. Bueno, ya se instaló el Java. Ahora vamos a instalar R. Y bueno, tienen que ir a este link, descargan R y R está súper fácil de instalar también. Pero la parte importante aquí es que tienen que instalar estos paquetes que Nietzsche A necesita para funcionar. Entonces pueden simplemente copiar aquí estos de la línea 2 a la 4, la pegan en R y le dan correr. Bueno, ya que está instalado R, lo que necesito es que me hagan el favor de ir al escritorio. Si es que se generaron algunos, este botón aquí para acceder a R, le dan clic derecho, propiedades y les va a dar la información de dónde está guardado R. ¿Verdad? Eso también lo pueden hacer yendo directamente a archivos del programa. Generalmente está ahí. Pero si no, pues simplemente hacen aquí, copian esto y lo van a guardar. Aquí nos vamos a quedar ahorita, pero lo que necesito es que sepan en dónde está R. Entonces copiamos eso, control C, seleccionamos y ahora vamos a descargar Nietzsche A. Y pues regresamos a la página donde dice descargas, escogemos la última versión, hay otras versiones y hay también Nietzsche A para otros sistemas operativos. Esta presentación es para Windows. Bueno, les va a aparecer esta página, solo hay que esperar unos segundos mientras Nietzsche A empieza la descarga. Y una vez que está descargado, pues súper sencillo, le dan a instalar, aceptar, aceptar, aceptar y listo. Después van a Windows, archivos de programa, ahí debería estar el folder de Nietzsche A, si está ahí, es que se instaló bien, no hay ningún problema. Y le van a dar este doble clic al Nietzsche A.bat y se va a abrir Nietzsche A sin ningún problema. O también pueden darle doble clic al Nietzsche A.exe que está aquí. Cuando salen nuevas versiones de Nietzsche A, simplemente tienen que ir a la página web, descargar este archivo de aquí, .exe, y lo reemplazan por este de aquí, para actualizar, ir actualizándolo con todas las nuevas funciones que van saliendo. Entonces, una vez que le dan a abrir Nietzsche A, les va a aparecer una ventana como esta, y simplemente está tratando de conectar a las diferentes librerías con las que funciona, R, GDAL, Java. Y si esto no les aparece, significa que hay un problema con el Java. Entonces, hay que volver a desinstalar todos los Javas y tal vez volverlos a instalar y reiniciar el computador. Entonces, el segundo error más común que hemos encontrado es que Nietzsche A no puede encontrar a R. Entonces, les va a aparecer este mensaje de, oh, no sé dónde está R. Entonces, si se recuerdan, nosotros fuimos a copiar el path del folder en donde está R, como el directorio donde está R. Y simplemente tienen que, esta parte de aquí va a estar en blanco. Entonces, simplemente tienen que pegar ahí este path, ¿verdad? Que va a ser archivos de programa, el folder BIN y R. Pero noten que aquí dice RGUI, nosotros vamos a cambiarlo y vamos a escribir rscript.exe. rscript.exe en lugar de esto. Y asegúrense de no poner las comillas, ¿verdad? O sea, sin comillas. Después, simplemente OK y listo, les va a abrir Nietzsche A. Entonces, lo primero es que vamos a darle vueltas al escenario. Y cuando ya les haya abierto esto, tienen que hacer clic izquierdo del botón del mouse y mover el mouse. Vamos a ver si puedo mostrarles eso. No está funcionando el video, no hay problema, pero es la parte más básica. Después, lo que quiero mostrarles es cómo cambiar el escenario de negro a blanco. Y se van aquí a ver, después cambiar escenario. Y pues, súper sencillo, en lugar de ser negro, va a ser blanco. Y es que algunos revisores a veces prefieren estos colores para las figuras. Después, mover el escenario. Este, vamos a ver, hacia adelante y hacia atrás. Es para hacer un zoom. Entonces, eso va a ser lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver si funciona el video. Pero básicamente, solo hacen clic izquierdo, presionan Alt. Y sin soltar Alt, van moviendo su mouse para adelante y para atrás. Y es como que vayan haciéndole zoom a la imagen de Nietzsche A. ¿Ok? Después, para mover el centroide del escenario. En esta ocasión, lo que van a hacer es que... Para mover el centroide del escenario, hacen clic derecho del mouse. Y ya mueven el escenario, ¿verdad? Súper sencillo. Bueno, ya reparamos unos problemas logísticos por aquí. Pero para mover el escenario, entonces, para que gire, vamos a mostrarles un video. Simplemente, clic izquierdo de ratón. Mover el ratón hacia la dirección que ustedes quieran para mover los diferentes ejes. Ver por atrás o por abajo los nichos, ¿verdad? Y para el zoom, pues simplemente, clic izquierdo, Alt y mover hacia adelante y hacia atrás el mouse. También. Vamos a ver si funciona. Para el zoom, simplemente, Alt, clic izquierdo del mouse, hacia adelante y hacia atrás el mouse. Alt, sin soltar, clic izquierdo del mouse, hacia adelante y hacia atrás. Y para ver el escenario, cómo se mueve el centroide, más sencillo, clic derecho del mouse, sin soltar, y ya mueven el escenario, ¿verdad? Ok. Ahora sí, vamos a seguirle. Después, el siguiente paso, ya que podemos mover el escenario, visualizar eso, vamos a desplegar un background del área estudio, las condiciones ambientales. Y pues simplemente van a Toolbox, Background Data, Principal Component Analysis. Uno de los ejemplos que les voy a dar, hay otros ejemplos de cómo usar backgrounds en la página. Y les va a aparecer esta ventana, después de que seleccionen análisis de componentes principales. Y van a ir aquí, en donde dice Agregar, la ventana de arriba. Y yo voy a usar los bioclimas derivados de sensores remotos MODIS del repositorio Meraclime. Entonces, yo puse aquí abajo el link para que ustedes bajen estas capas por si quieren replicar este ejercicio. Entonces, se pueden dar cuenta que Nietzsche puede leer TIFF y ASCII rasters, ¿verdad? Bueno, entonces tengo mi ventana con todos los rasters y lo que hago es clic, Shift y selecciono todos, ¿verdad? Eso es súper importante porque ustedes tienen que seleccionar cuáles. De pronto hay algunas que yo no quiero seleccionar, pues las dejo afuera. Pero después de mi selección, los rasters les van a aparecer aquí, ¿verdad? Entonces, después ya solo abrir y van a ver que se va a cargar en esta ventana que vimos anteriormente para considerar qué capas se iban a usar para hacer el PCA, ¿verdad? Entonces, después en este folder con puntitos, es el folder para buscar en dónde guardar los resultados. Entonces, en este caso, yo generé, este es para generar un nuevo folder. Generé el nuevo folder, le puse el nombre PCA, le di clic para seleccionarlo y ya ven que me sale aquí, ¿verdad? Este, ya le doy guardar y ya ven que me sale aquí abajo el mismo folder, ya están qué variables se van a usar para el PCA y en dónde las voy a guardar. Bueno, pues después ya solo OK y empieza a hacerse el análisis, empieza a conectarse con R y puede que nos dé este error, ¿verdad? Si les da este error que es una ventana emergente, un HTML que sale en blanco, significa que no se hizo el resultado. Si el resultado le sale bien, pues ya solo le dan clic en OK para que se cierre la ventana. Pero si no, pues yo le voy a dar clic aquí en ver folder y el folder me parece vacío. Solo me aparecen tres archivos, pero me deberían aparecer varios más. Pero noten que me aparece el script de R. Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a ir a R, fui a R, abrí ese script y le di correr para identificar en dónde estaba el error, porque esto me salía en blanco, ¿verdad? Entonces, en mi chat les da los scripts de R para que ustedes puedan después editarlos si necesitan de los análisis que se hacen. Y en este caso, el error que encontré era que no había suficiente memoria. Entonces, cuando les pase eso, simplemente van a la página de NicheA, ahí hay unas instrucciones de preguntas frecuentes y una de las preguntas era ¿Cómo dar más memoria a NicheA en Windows? Pues aquí están las instrucciones, solo hay que seguirlo. Hay que seguirlos para subirle la memoria y que pueda analizar folders más grandes, ¿verdad? Pues lo volví a correr después de agregarle la memoria. Y ahora sí, ya me aparece esta ventana de salida con las figuras y aquí está el folder. Esta vez ya está lleno, ya no solo me salen cuatro archivos, me salen un montón. Y el importante aquí es el archivo de background porque es el que vamos a usar para que NicheA pueda desplegar el background de mis puntos a partir de los bioclimas, ¿verdad? Entonces, voy de regreso a NicheA, voy aquí a toolbox, background data, le doy dibujar un background, draw background cloud a partir de un folder. Para ver las otras opciones, hay unos ejemplos en el website, yo me voy a enfocar a cómo usar el folder, que es básicamente hago clic y voy a buscar el folder que acabo de generar de mi PCA, ¿verdad? Entonces, si se recuerdan, era este folder aquí que estaba con otros archivos, pero en este caso, NicheA está configurado para que abra específicamente ese folder sin necesidad de buscar nada más y me despliega una ventana como esta, ¿verdad? Bueno, después de que ya se carga el folder del background, ustedes ya pueden moverlo, visualizarlo. Ya pueden ver, por ejemplo, que en este caso, que las variables de Maraclamp que estoy usando son bastante ricas en información, muy diversas. Es un background bastante complejo. Y, bueno, ya estoy movilizándolo, el centroide con el clic derecho del mouse, por ejemplo. Y le seguimos. Después de haber visto el background, lo que voy a hacer es que voy a, quiero visualizar unos puntos de presencia para mi especie. Entonces, me voy aquí a Toolbox. Perdón. Aquí en Toolbox, Niche Simulation. Me voy a generar nicho o nichos a partir de ocurrencias. Y, básicamente, les tienen que jalar un archivo de puntos como en cualquier otro software de modelamiento de nicho. Entonces, les va a salir esta ventana. Seleccionan los puntitos estos, un botón con puntitos, que es para ir a buscar los puntos. Y puede ser en archivo de texto o en CSV. Entonces, aquí les dejo el ejemplo de cómo debe ser el tipo de archivo CSV, pero con la configuración súper similar que se utiliza en otro software de modelamiento de nicho. Después de eso, pues van a buscar el folder donde van a guardar su resultado. Y, en este caso, pues yo ya seleccioné mi archivo CSV, se llama Guatemala. Son unos puntos de Guatemala. Y ya seleccioné en dónde lo voy a guardar, ¿verdad? Pues ya, solo OK después de eso. Y ya que lo guardé, voy aquí a Archivo, Open Nicho. Y este botón, después de que lo presionan, va a salir esta ventanita. Esta ventanita les da la opción de que puedan seleccionar un folder, que es el que yo acabo de generar, ¿verdad? Si están trabajando con un modelo de Maxent o Garp o un ASCII y ustedes quieren ver el resultado del modelo, hacen clic en esta pestaña aquí para escoger Raster. En este caso, yo no voy a trabajar con eso, voy a trabajar con un folder que genero en nicho A a partir de mis puntos. Así que voy a seleccionar folder y hago clic en este botón con los puntitos para ir a buscar en dónde tengo mi nuevo folder generado en nicho A. Se llama Guatemala, XY, pues le doy clic y el folder, si ustedes lo van y lo abren, les va a tener este montón de otros archivos, ¿verdad? Que van junto con el resultado que Nicha genera, que por ejemplo, las coordenadas geográficas, pero también las coordenadas en función del espacio ambiental. O sea, cuánto del eje X, cuántos en el eje Y, cuántos en el eje Z, por ejemplo. Entonces, detalles de esto están en el website. Después de que seleccione el folder, le doy a abrir y ya pueden ver que está aquí cargado, ¿verdad? Entonces, yo ya escojo los colores del elipsoide mínimo, los colores del poliedron y los colores para los puntos. Después ya les doy OK y me aparece esto. Ya está cargado el modelo en el background. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tratar de ver la información en donde están distribuidos esos puntos de ocurrencia. Voy a quitar el elipsoide mínimo, el azul. Entonces, ya me queda solo el poliedro, que es la estimación alrededor de los puntos, ¿verdad? Es como un polígono convexo, pero en tres dimensiones. Lo voy a quitar también para ver solo los puntos. Entonces, ahí están los puntos que caen dentro de ese poliedro a partir de mis ocurrencias. Ahorita voy a ocultar las ocurrencias. Entonces, ya se me queda solo el background, por ejemplo, ¿verdad? Voy a dejar el poliedro. Y voy a quitar el background, por ejemplo. Entonces, ya ven que se ve mucho mejor. Ahora vamos a poner background negro. Y, por ejemplo, un grid, que puede servir para ver en dónde está posicionado todos sus poliedros o sus puntos, ¿verdad? Voy a regresar el background. Y eso es todo. Bueno, ahora que ya saben hacer eso, voy a hacerlo, pero un poquito más rápido. Y voy a abrir otro archivo de puntos, ¿verdad? De ocurrencias. Entonces, voy, ya recuerdan, generar nicho a partir de ocurrencias. Voy a buscar mi archivo CSV. En este caso, yo tengo ya listo el archivo CSV para una especie de mosquito. Y escojo dónde guardarlo en nicha. Nicha va a procesarlo. Me va a decir que ya está listo. Ahora voy a generar otro. Perdón. En este caso, hay de salvopictus. Otra especie de mosquito. La voy a buscar dónde guardarla. Listo. Va a tardar un poquito en generarla. Le doy OK. Y voy a abrirlos ahora. Para abrirlos, puedo ir aquí en donde dice Open nicho. En lugar de File, también puedo hacerlo desde aquí. Voy a buscar en dónde los había guardado. Aquí están los folders. Lo abro, escojo los colores. Para los puntos, para el elipsoide, para el poliedro. Muy bien. Esa es la distribución del mosquito. Ahora voy a por la otra especie, Albopictus. Escojo los colores. Ahora está bien interesante aquí ver que ellos tienen un sobrelapamiento bien importante. Y que la tolerancia de las especies es más amplio que Guatemala, que la distribución de Guatemala, por ejemplo. ¿Verdad? Queda adentro, anidado. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que fui a nichos. Y ahí escojo esta ventana para eliminar al mismo tiempo todos los elipsoides. Pero también utilizo esa ventana en nichos para, por ejemplo, desactivar todos los puntos. O desactivar todos los poliedros. O solo algunos. Entonces, yo en este caso estoy quitando los puntos. Pero puedo hacer varias combinaciones. Tal vez quiero solo los puntos de una especie y el elipsoide de otra. Entonces, esto sirve bastante para ir interpretando. Y bueno, finalmente vamos a dejar algunos archivos para que ustedes puedan utilizar Niche A. Vamos a dejar el background que vieron aquí y vamos a dejar los puntos de Guatemala. El poliedro pequeño que vieron. Y aquí están las instrucciones una vez hayan instalado Niche A, qué hacer con estos archivos. Finalmente, los invito a que vengan a la página, que la visiten. Hay un montón de información. Varios ejemplos de las funciones que hay. Cómo preparar flujos de trabajo para, si usted genera un estudio, cómo pasarle ese flujo de trabajo a otro estudiante para que pueda replicar los pasos de su análisis. Cómo descargar las diferentes versiones de Niche A. Más videos en español, en chino, en inglés. Estudios de caso, algunos ejemplos de cómo se ha usado exitosamente Niche A. Publicaciones en donde se ha citado el software. Y aquí, cómo les pedimos que citen el software, por ejemplo. Si tienen preguntas, cómo contactarnos. Y aquí, las instrucciones para instalar Niche A en otros sistemas operativos. Y algunas preguntas frecuentes. Hay como siete, creo que tenemos. Así que pueden hacer clic aquí para ver más. Y muchas instrucciones, muchos ejemplos. Hay bastante información aquí. Generalmente, yo diría que de 100 correos que nosotros recibimos, 99 se podrían solucionar solo guiándose aquí con la información que está en la página. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que puedan usar Niche A. Y cualquier cosa, pues, mándenme un mail. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.